¿Qué onda Flower? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este canal. Yo soy Dani Flowers y el día de hoy te voy a enseñar a hacer unos cupcakes de vainilla con calabaza deliciosos que te van a encantar y están súper fáciles. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal picándole aquí abajito a suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que estés atento a todo lo que está pasando en este canal. Pero bueno, ahora sí, no les hago el video tan largo, vamos a comenzar. Primero vamos a hacer el bizcocho, o sea los cupcakes. Para esto vamos a necesitar estos ingredientes y te los voy a dejar todos escritos aquí abajito en la descripción y después estarán en mi blog que próximamente estaremos lanzando la página de internet y todos, todos, todas las recetas las podrán encontrar ahí también. Así es que ya saben, próximamente estaremos en la página de internet. Antes de empezar a hacer nuestros cupcakes vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Primero vamos a combinar nuestra harina con nuestro polvo para hornear y nuestra sal. Media cucharada de canela. Revolvemos súper bien y reservamos. Ahora vamos a poner nuestra mantequilla en nuestra batidora. Le ponemos la pala y vamos a empezarlo a cremar. Y le vamos a agregar nuestro azúcar para seguirla cremando. Raspando los bordes. ¿Cómo va? ¿Cómo sigue? Raspando los bordes. Raspando los bordes. Vamos a ir rompiendo nuestros huevos. Bajamos la velocidad y le vamos a agregar nuestros cuatro huevos uno por uno. Como en el lapso de un minuto. Bueno, dos. Raspamos los bordes. Y seguimos batiendo. Ahora vamos a combinar nuestra vainilla con la leche. Vamos a agregarle nuestra leche y nuestra mezcla de harina intercalando tres veces cada uno. Ya que terminaron de agregar todos los ingredientes, no se esperen a batir tanto. No queremos sobre batir nuestra mezcla y que se forme tanto gluten. Lo vamos a terminar de batir con una espátula. Ya que terminaron su masa, vamos a ponerle nuestros capacillos a los moldes de los cupcakes y vamos a rellenarlos. Y a mí me gusta utilizar unos scoops de nieve. Pero si no tienes un scoop de nieve como esto, lo puedes ir rellenando con una cucharita. Esta receta es para hacer unos 24 cupcakes aproximadamente. Entonces si ocupan menos cupcakes, pueden hacerle la mitad de la receta y les van a salir 12 cupcakes. Y le damos unas palmaditas. Y los llevamos a horner. Y ya que salieron sus cupcakes, se tardaron unos 15 minutos aproximadamente. Vamos a empezar a hacer los rellenos y los vamos a dejar enfriar. Ahora vamos a hacer el relleno para nuestros deliciosos cupcakes de vainilla especiados. Este relleno de verdad es una cosa deliciosa. Todos los años quiero que llegue noviembre para hacer este relleno de calabaza. Y está súper fácil. Para esto vamos a necesitar chocolate blanco. Ok, a mí me gusta utilizar este chocolate blanco noblea, pero aguas. No es de ese dulce que derrites, no es candy melt, ok. Es chocolate o cobertura de chocolate blanco. Vamos a derretirlo. A nuestro chocolate blanco le vamos a agregar nuestra mantequilla y la vamos a seguir derritiendo. Ahora vamos a poner nuestra mezcla de chocolate y mantequilla en un procesador de comida. O si tienes un brazo, o sea, no un brazo físico, sino el artefacto de cocina, que se le llama el brazo, en el moldecito que te viene con el brazo para que lo puedas pulsar con el brazo. Ahora vamos a utilizar glucosa. La glucosa es un cierto tipo de azúcar que le da una consistencia deliciosa a nuestros postres, ok. Entonces, pero es súper pegajoso. Entonces, esto se lo vamos a agregar directamente a nuestro chocolate en mantequilla, pero primero lo vamos a calentar unos 15 minutos en el microondas. Segundos, 15 segundos, no minutos. Y se lo vamos a agregar inmediatamente a nuestro chocolate. En la glucosa la pueden encontrar en tiendas especializadas de repostería. Y lo pulsamos. Y mientras se está pulsando y ya se medio combinó, le vamos a agregar nuestra crema para batir. Acuérdense, esto es crema para batir sin azúcar, ok. No es de esas que baten y se hacen súper espesas, listas para decorar pasteles. No, esto es crema sin azúcar. Ahora tiene que tener esta consistencia como si fuera una crema. No manches, me encanta. Así, silky, silky smooth y brillosa. Ahora le vamos a agregar nuestro puré de calabaza. Este puré de calabaza es de lata, ok. La verdad que no hay nada igual al puré de calabaza de lata. Es una maravilla y es súper rico. La masa. Le agregamos también nuestra canela. La sal. Y pulsamos otra vez. La vamos a transferir a un bowl y esta se va a ver líquida así, tal cual así. Y lo vamos a dejar enfriar mínimo unas 4 horas. Pero como arte de magia y porque es la televisión del internet, yo ya tengo aquí uno enfriado por mínimo 4 horas. Y vean esta textura. Es una cosa, vean, está suave. Es casi como si fuera un frosting. Es una cosa, wow, se mueren. Inclusive este pudiera ser frosting, pero no. Esto será nuestro relleno. Es una cosa que se mueren. De verdad, tienen que probarlo. Ya que se enfriaron sus cupcakes, ahora sí les vamos a quitar el centro. A mí me gusta hacerlo con este artefacto que es para quitarles el corazón a las manzanas, pero también sirve para desguesar o quitarles el centro a nuestros cupcakes. Y lo ponemos en el centro. Hacemos esta posición y listo. Nos queda un hoyito perfecto. Y vamos a tomar una manga y lo vamos a rellenar de nuestro relleno de calabaza, ¿ok? Otra cosa, si no tienen tiempo de esperar a que se enfrie su ganache, lo pueden hacer antes. O también lo pueden rellenar en el estado líquido y se va a endurecer después dentro de nuestro cupcake. Y con nuestra manga lo rellenamos de esta manera. Ahora vamos a hacer nuestro frosting de queso crema. Este queso crema es delicioso. Vamos a poner primero en nuestra batidora mantequilla y queso crema súper... No, o sea, no puedo decirles qué tan importante es que esté a temperatura ambiente, ¿ok? A temperatura ambiente su mantequilla y su queso crema, porque si no se van a hacer unos grumos horribles. Y no les va a servir. Y queso crema. Y va, tequeva, tequeva, techocolata. Y ahora le voy a poner un poquito de extracto de vainilla. A mí me gusta utilizar mucho esta de punto betún. Y ahora le vamos a poner nuestro azúcar mientras lo tamizamos al mismo tiempo. Este frosting de cream cheese es delicioso porque tiene una textura así como a velvet, así suavecita, bien rica. Y es dulce, pero no tan dulce. Es bien sutil, está bien rico. Ok. Ahora tengo que conseguir una manga. Una manga con la duya 1M. La voy a rellenar de mi betún de queso crema. Empezamos del centro y vamos hacia afuera. Ahora vamos a hacer nuestra decoración de calabacitas que están súper bonitas. Para esto vamos a necesitar fondant naranja. Yo lo acabo de pintar y estoy utilizando un poquito de maicena o fécula de maíz para que no se me peguen las manos. Y vamos a hacer una bolita y utilizando esta herramienta que te dejo el link aquí abajito donde la puedes conseguir. Con la puntita delgadita vamos a trazar esto de esta manera de todos los lados. Y luego le damos otra vez una redondeada. Con la esferita de arriba la vamos a aplastar un poquito. Y ahora con el fondant café voy a hacer una tirita y voy a cortar un pedacito. Este va a ser nuestro tallo y con un poquito de agua le voy a poner una gotita a la calabacita. Le voy a poner nuestro tallito. Con fondant verde voy a hacer otra tirita. Cortamos un pedacito un poquito más largo que el tallo inicial y lo vamos a enrollar. Para que nos quede de esta manera. Después vamos a cortar el exceso. Y con un poquito más de agua se lo vamos a pegar a nuestra calabacita. Y listo, lo colocamos en nuestro cupcake. Me encanta como se ven estos cupcakes. Son hermosos. Aparte de que van a estar súper ricos. Hace mucho que no hacía una decoración con fondant en este canal, Flowers. Entonces estoy muy emocionada. Pero ok, ahora sí vamos a partirlo. Flowers está súper rico. Me encanta este cupcake. Me encanta el relleno de calabaza. Está súper sutil, pero súper potente, fuerte, pero sutil. Ay, no sé cómo explicarlo. Hagan la receta y díganme qué tal les parece este cupcake de calabaza. Gracias, Flowers, por estar aquí y por ver este video, que es la primera receta otoñal del 2021. Vamos a hacer muchísimas más. Déjame aquí abajito en los comentarios qué receta te gustaría que hiciera. Y antes de que nos vayamos, no olvides suscribirte al canal, porque ya casi vamos a ser medio millón. Nos faltan dos mil para llegar al medio millón. Así es que ayúdenme a llegar al medio millón rápido. Ok, me urge llegar. Gracias por ver este video. Y ahora viene el chiste malo. ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? Maru Chan. Gracias, Flowers. Nos vemos la próxima semana. Mua.